Yeah, yeah Anoche no te pregunté Dónde vives ni tu nombre De tu mirada estoy sintiendo sed De tu cuerpo estoy sintiendo hambre Varias noches te soñé De mis sueños no puedo sacarte Pasemos ya a la historia del model Yeah Entonces dime si eso va Échate pa' acá Toma que toma Soba que soba Entonces dime si eso va Échate pa' acá Toma que toma Soba que soba Es que estás sabrosa Como nadie más Me erizo si me tocas Si te tocas Es que estás sabrosa Como nadie más Me erizo si me tocas Si te tocas te vuelves loca a ver Tranquila Que esta noche nos pillamos en ti y yo Tranquilidad Y es que todas mis gatas que me tiran pa' donde la pila Tranquila Yo soy un chicle que no se quita Tan fácil de tu boquita Yo quiero de tu boquita Es que estás sabrosa Como nadie más Me erizo si me tocas Si te tocas Es que estás sabrosa Como nadie más Me erizo si me tocas Si te tocas te vuelves loca a ver Entonces dime si eso va Échate pa' acá Toma que toma Soba que soba Entonces dime si eso va Échate pa' acá Toma que toma Soba que soba Olvídate de eso Yo no soy el man que solo piensa en sexo Quiero darte todo mi amor en exceso Para demostrarte que soy más que eso Más que eso Olvídate de eso A veces te confía porque soy un perro Yo sé que no estás muerta pero yo te entierro Sé que parece mentira Aunque yo te quiero encima Te quiero ver en Shorgandía Hagamos lo que no haría Virgen María Sé que parece mentira Aunque yo te quiero encima Te quiero ver en Shorgandía Hagamos lo que no haría Virgen María Sé que parece mentira Y no es mentira Es que estás sabrosa Como nadie más Me erizo si me tocas Si te tocas Es que estás sabrosa Como nadie más Me erizo si me tocas Si te toca Te vuelves loca Es que estás sabrosa Como nadie más Me erizo si me tocas Si te tocas Sé que estás sabrosa Como nadie más Me erizo si me tocas Si te toca Te vuelves loca Entonces dime si eso va Échate pa' acá Toma que toma Soba que soba Entonces dime si eso va Échate pa' acá Toma que toma Soba que soba Y yo soy delta, delta, delta Muy tropi, tropical Musicario Oh, oh, oh Yeah, yeah, yeah Oh, oh, oh Y yo soy delta, 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 Gracias por ver el video.